Sí, efectivamente, ahora vamos a dar información sobre los fondos para impulsar la digitalización de las BIPIMES, ¿no? Entonces, iniciamos con ello. Primero, me gustaría presentar a Porinnovate, al Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. ¿Qué es lo que hace Porinnovate? Porinnovate es un programa del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida la innovación y el emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos una página web, porinnovate.gov.pe, donde pueden entrar y ver los diferentes tipos de concursos que tenemos, una gran amplia gama de concursos para diferentes tipos de públicos, ¿no? Entonces, acá les voy a presentar una data estadística de nuestros logros desde el 2007 hasta el 2023. Bueno, tenemos más de 1.301 millones invertidos en proyectos justamente de IDE más I más C, de los cuales Porinnovate ha otorgado 870 millones. Entonces, los aportes de beneficiarios alcanzan los 430 millones. Entonces, ahí vemos el resumen de cuánto dinero se ha ido trabajando en estos proyectos. También podemos ver, digamos, por cartera, ¿no? En proyectos de innovación son 1.530 proyectos los que se han ejecutado o se están ejecutando. En desarrollo productivo, 1.387. En proyectos de emprendimiento, 731. Y en proyectos de instituciones del ecosistema, 1.095. Con lo que hace un total de 5.743 proyectos que se han financiado hasta ahora. También podemos ver esto por el tipo, digamos, de empresa, ¿no? La microempresa, pues, es la que tiene, digamos, una gran cantidad de proyectos con nosotros. El 46.23% son de la microempresa, ¿no? Y esto equivale a 1.755 proyectos. Seguido de una, digamos, de un número, es el de la pequeña empresa con 1.496 proyectos. Y también tenemos la miana empresa con 219 y la gran empresa con 326 proyectos, ¿no? Entonces, eso es un poco, en resumen, los beneficiarios que tenemos hasta ahora. También tenemos aquí una presentación de, digamos, la cartera de proyectos. Nosotros trabajamos proyectos, financiamiento para proyectos de innovación, de desarrollo productivo, emprendimiento y, digamos, de ecosistema. Por ejemplo, el concurso que vamos a presentar ahora, que es MIPIMES Digitales, pertenece a esta cartera de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, cuando entran a la página web van a ver estos cuatro grandes rubros. Entonces, dentro de ello tenemos MIPIMES Digitales dentro de desarrollo productivo. Aquí tenemos también un calendario de lo que son los concursos que ya han salido o están por salir, ¿no? Por ejemplo, en este mes de mayo tenemos el concurso de apoyo a la internalización, que es el PAI, ¿no? Y también tenemos el programa de apoyo a la internalización, que es otra modalidad también del PAI. Y en junio también tenemos el concurso, bueno, sigue todavía el concurso MIPIMES Digitales y el concurso de MIPIMES de calidad, que todavía está a la espera de poderse publicar, ¿no? También tenemos el programa de clúster, el PAI, que va a salir en agosto. Y en diciembre tenemos o esperamos tener convocatorias nuevamente digital y calidad, ¿no? Esto sí es que aún nos queda fondos. Ojo, ¿de qué depende de una convocatoria que salga o no? Si es que todavía nos queda fondos de la anterior convocatoria, pero si en la convocatoria de alguna forma se presentan muchas empresas y copan toda, digamos, la cantidad de fondos que tenemos, pues, esta convocatoria no se haría, ¿no? Pero si aún tenemos recursos, se va a seguir dando una tercera o hasta una cuarta convocatoria. Acá tenemos otro calendario que ya son otro tipo de proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos en mayo, que está saliendo Startup. También tenemos en julio, el próximo lanzamiento es de incubadoras de Startup. El concurso de centros de servicio de transformación digital que va a darse en junio. Y así vemos los diferentes tipos de concurso o financiamiento para diferentes tipos de público. Esto lo pueden encontrar, este calendario también dentro de la página web de ProInnovate. Muy bien, ahora damos la información del concurso Mis Pines Digitales. ¿Qué cofinanciamos con este concurso, no? Vamos a apoyar a proyectos que estén vinculados a la digitalización empresarial, ¿no? Como su nombre le dice. ¿A través de qué? De procesos de adopción y o adaptación de tecnología digital. Esto en la empresa y que puedan contribuir justamente esto al incremento de la productividad y competitividad empresarial, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el gran objetivo, ¿no? De este concurso. Luego, intentamos acá un flujo. Es un resumen de cómo se da el concurso, ¿no? Una primera parte que es la postulación y hay una segunda parte que es la ejecución. En la postulación, nosotros publicamos bases, dentro de las bases dirigimos un sistema donde se hace la presentación de proyectos y un proceso de admisión, ¿no? Se presenta un formulario de postulación, ese formulario sufre, digamos, una evaluación externa, luego una evaluación legal y esos resultados son ratificados por la dirección ejecutiva. Y luego, estos resultados son publicados, ¿no? Esto puede darse un lapso de tres meses. Estos resultados se publican de los proyectos que son admitidos y también de los que no son admitidos. Si los proyectos son admitidos, pues entran ya a una fase de ejecución, ¿no? Donde la primera fase es el desarrollo del diagnóstico. Justamente, tenemos para este concurso dos fases. Una que es diagnóstico y la otra que es implementación. En el diagnóstico, pues antes de iniciar se hace la reunión de planificación, se hace, digamos, la priorización, eso dentro del diagnóstico de las tecnologías que se va a digitalizar e implementar dentro de la empresa, ¿no? Y posteriormente se hace un plan de implementación. Este diagnóstico lo hace la entidad con un consultor que la misma entidad lo propone, puede demorar hasta máximo un mes, ¿no? Y luego, ese plan de implementación que nos deja el consultor o ese diagnóstico, pues se lleva a una fase de implementación, ¿no? Donde se van a implementar justamente todas aquellas tecnologías, herramientas digitales que se sugiere que pueda tener la empresa, ¿no? Para poder digitalizar. Entonces, la ejecución de esta parte de implementación es hasta diez meses, ¿no? Entonces, estamos hablando de once meses en el cual se puede diagnosticar e implementar las tecnologías digitales para una entidad solicitante o una empresa. Luego tenemos los requisitos, ¿no? ¿Quiénes pueden participar a este concurso? Deben ser empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de producción de bienes y servicios. Deben ser personas jurídicas. Ojo con esto, ¿no? Este concurso no está dirigido para personas naturales, sino para personas jurídicas que estén constituidas legalmente en el país y registrados en registros públicos. Deben tener un mínimo de un año de funcionamiento continuo, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de presentación del proyecto, ¿no? Si la fecha de cierre es el primero de junio, pues, obviamente no se presenta el primero de junio. De repente van a tener que presentar el 30 de mayo y se cuenta para atrás, ¿no? Un año deben de tener. Deben tener también una venta mínima de 13 UITs. La UIT, ojo, es para el año 2022. Es decir, se cuenta del año que ha culminado. Y que no superen las 2.300 UITs, ¿no? Esto justamente va a ser verificado con la declaración jurada del impuesto a la renta o con el reporte tributario para las que están en, digamos, un régimen especial, ¿no? Que no tienen la obligación de hacer una declaración de impuesto a la renta. Y hay otros requisitos que los pueden ver en las bases. Entonces, estos son, digamos, los principales que debe cumplir la entidad solicitante para que pueda ser elegible. Bueno, aquí tenemos el grave madurez digital de la empresa. Dentro del formulario de postulación, nosotros tenemos una especie de encuesta, ¿no? Donde es parte, digamos, de, es como parte de, 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 de un criterio para poder postular, saber en qué nivel de mugre y tal está la empresa. Entonces, en base a las respuestas que nos puedan dar, se va a situar en uno de estos niveles. El nivel cero es cuando una MIPIME, pues, no ha iniciado la digitalización de sus procesos, ¿no? Por ejemplo, no tiene una infraestructura mínima informática, no tiene una PC, no tiene medios de comunicación como teléfono fijo, celular, a estas alturas. Entonces, una empresa, por lo menos, debe tener internet, ¿no? Para uso de correo, entre otros. Si no tiene infraestructura, no es elegible tampoco. Es decir, no se puede trabajar con una empresa que no tiene una infraestructura mínima. Computadora es internet, en otras palabras, resumidamente, ¿no? Entonces, ese cuestionario nos va a permitir saber si está en un nivel cero, lamentablemente no va a poder ser elegible. ¿Por qué? Porque el dinero de recursos que brinda Proinnovate, recursos no reembolsables, no es para equipamiento o no es para poder ponerme internet y comprar computadoras, sino es para servicios que nos puedan llegar a mejorar nuestro nivel, digamos, de mugre digital. Hay otro nivel que es el 1, donde la MIPIME se ha iniciado la digitalización de sus procesos y usa tecnologías genéricas o gratuitas, ¿no? O de bajo costo. Por ejemplo, sí tiene una página web, tiene herramientas ofimáticas, entre otras. Hay un nivel 2, la MIPIME ha avanzado en los procesos de digitalización y usa tecnologías específicas para mejorar su productividad. Por ejemplo, ya cuenta con servicios de intranet, extranet, e-commerce, gestión documental, y usa otros software que le permitan trabajar de manera digitalizada en la empresa. Y hay un nivel 3, pues, donde prácticamente las empresas han finalizado la digitalización y cómo las apoyamos a esto, ¿no? Por ejemplo, ya tienen sistemas de ERP, CRM, usan otro tipo de software, de repente, mucho más avanzados. Y hasta cómo las apoyamos es que tuvieran algún prototipo que mejore aún más la digitalización. Esos prototipos pueden ser financiados en este nivel 3. Pero el grueso, digamos, el grueso de las empresas a quienes vamos a apoyar deberían estar en un nivel 1 o en un nivel 2, ¿no? Son las que necesitan más de estos recursos para poder seguir mejorando su nivel de amagurez digital. Muy bien. También es necesario precisar que dentro del formulario de postulación, pues, se debe presentar un equipo técnico, ¿no? Como mínimo, de repente, son dos personas. Uno que es el coordinador general, debe ser un trabajador que conozca, digamos, las áreas, las unidades, el proceso de producción de la empresa, y ese debe tener factores para tomar decisiones, ¿no? Bueno, se recomienda que sea el representante legal o el director que tenga, de repente, esas facultades. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las reuniones con Proinnovate, pues, en estas reuniones se toman decisiones, ¿no? Y es mucho más fácil si es que esta persona tiene esa facultad para tomar decisiones. Entonces, responsable de la gestión del proyecto y de presentar los informes técnicos y financieros a Proinnovate. Luego, también es necesario que se presente a un recurso humano en la entidad solicitante. En este caso, puede ser un trabajador, un técnico que sea trabajador, obviamente, de la entidad solicitante, y es quien va a ayudar o va a acompañar a las actividades del proyecto, sobre todo al consultor de diagnóstico, ¿no? Entonces, esta persona también debe conocer a profundidad todas las áreas de la empresa, porque el consultor seguramente va a hacer muchas consultas referidas a qué parte o qué procesos pueda tener información para elaborar su diagnóstico. Luego, también es necesario presentar a un coordinador administrativo que puede ser el mismo coordinador general, ¿no? Encargado de realizar las rendiciones, los informes de gastos. Y acá dice, ¿no? El coordinador general puede desempeñar estas funciones de coordinador administrativo siempre y cuando cumpla con las tareas y funciones. Entonces, esto se presenta dentro del formulario de postulación a este equipo T. Luego, aquí nos presenta un poco las fases de cómo serían, ya las había adelantado sobre esto. Primero se hace un diagnóstico donde se identifican qué mejoras requiere alcanzar la MIPIME con relación a la digitalización. Este proceso estará a cargo de un consultor que la misma entidad solicitante lo debe proponer en el formulario de postulación, ¿no? Hasta un mes tiene el plazo para hacer este diagnóstico. Y luego hace la implementación justamente de esas tecnologías que van a contribuir a la mejora de la madurez digital, ¿no? En el que se encuentra la MIPIME. Esto, teniendo en cuenta también las capacidades que tiene la empresa para adoptar y adaptar eficientemente estas tecnologías digitales. Entonces, esto tiene un periodo de ejecución hasta de 10 meses. Estas son las dos fases ya cuando el proyecto está en ejecución. Luego, aquí tenemos el cofinanciamiento, ¿no? El cofinanciamiento está dividido en dos fases. El cofinanciamiento te entrega, dice, hasta 45 mil soles para que digitalices tu empresa, ¿no? Entonces, la primera fase es de diagnóstico. Todos postulan siempre por esta primera fase, donde se te brinda hasta 5 mil soles para que puedas hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí, esta primera fase es la que hemos hablado, donde el consultor te levanta un diagnóstico y dice qué herramientas o qué tecnologías requiere la entidad para mejorar su nivel de digitalización. Si ese diagnóstico, ese resultado es muy coherente, pues es aprobado, ese diagnóstico entras a una fase de implementación, ¿no? Donde se te brinda hasta 40 mil soles. En esta primera parte, el diagnóstico, ojo, es el 100% de recursos no reembolsables. Aquí no se te va a pedir una contrapartida a esta primera fase. Pero sí, en esta segunda fase, sí se pide cofinanciamiento, ¿no? Donde, por primera parte, te da hasta 40 mil soles, que pueden ser entre el 50 y el 70% de recursos. ¿De qué depende esto? De acá tenemos este cuadro donde se divide en dos, justamente. Si la entidad o la empresa tiene ventas entre 13 UITs y 1.700 UITs, esos 40 mil soles, pues, van a representar para ti el 70%, ¿no? Es decir, el otro 30% lo debe poner la entidad solicitante, de los cuales hay un mínimo de aporte de un 18%, esto es monetario, y hay un máximo de aporte no monetario del 12%. Entonces, aquí estamos hablando de que el proyecto, pues, no es de 40 mil, va a ser mucho más que eso, ¿no? Pero de los cuales, por ahí no va a que te da hasta 40 mil, ¿no? Y el resto, pues, del cofinanciamiento le debe poner la entidad solicitante. Pero, ¿qué pasa si la empresa es un poco más grande, ¿no? Tiene más ventas, es decir, tiene ventas mayores a 1.700 UITs y menores a 2.300. Estos 40 mil soles, que por primera parte te otorga, se convierten en el 50%. Es decir, el proyecto ya no sería de 40 mil, ¿no? Sería de 80 mil. Si tú quieres los 40 mil, debes de poner otros 40 mil, de los cuales el 18% debe ser en efectivo y el 32% debe ser como aporte no monetario. Entonces, esa es la manera, digamos, de ver, ¿no? Si te doy los 40 mil, pero tú pones los otros 40 mil, el proyecto se convierte en 80 mil, ¿no? Y los porcentajes de aportes son en base al monto total de los 80 mil, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo para que puedan ver cómo se debe tomar esto de los aportes. Muy bien, luego tenemos acá los gastos elegibles. ¿Qué se financia? Ojo, esto es importante saber, ¿no? En la primera parte, que es la fase de diagnóstico, los primeros 5 mil soles, es para financiar al experto consultor que va a realizar el diagnóstico. Entonces, puedes pagarle hasta 5 mil. Si de repente el experto te dice, bueno, yo tengo 4 mil, bueno, lo que se te va a dar son los 4 mil. Pero normalmente casi todos piden al 100%, ¿no? Que es hasta 5 mil. Luego, en la fase de implementación, es decir, con los 40 mil soles, son ejemplos de gastos. No solamente son estos, pueden ser otros. Puede depender de qué, del diagnóstico, de lo que pida el diagnóstico, pero debe estar enmarcado dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer pagos de auditorías, evaluaciones de proceso, asistencia técnica en el contexto de mejora continua de uso de herramientas digitales, optimización de productos, pura de productos o servicios digitales, diseño industrial o gráfico, explotación de nuevas tecnologías, puede ser para comercio digital, medios de pago, servicios en línea de operación, comercio digital. Se puede hacer la implementación y adecuación de un ERP, de un CRM, desarrollo de contenido, gestión de canales. Ahí, por ejemplo, subutilización de precios, estrategias de transformación digital, procesos de desarrollo, prototipos. Entonces, incorporación de nuevas tecnologías o tecnologías avanzadas, ¿no? Como Big Data, Log, Blockchain, Machine Learning, Robótica, Inteligencia Artificial y otros. Como les decía, estos son ejemplos. Todavía no sabemos qué es lo que necesita la empresa hasta hacer el diagnóstico, pero acá tenemos algunos ejemplos de qué es lo que se puede financiar. Como ven aquí, en ninguna parte dice equipos, ¿no? Ni de repente activos, ¿no? Entonces, eso son más por el lado de los servicios lo que se financia. ¿Y qué es lo que no se puede financiar? Es decir, qué cosa no es elegible. En esta segunda etapa, obviamente, el IGB, ¿no? Porque es parte, digamos, del cofinanciamiento, salvo para la fase de diagnóstico. En el diagnóstico, es decir, en los 5.000, sí es incluido IGB, pero en la segunda parte no se incluye el IGB. Tampoco yo puedo usar estos recursos no reembolsables para pagar cuotas de créditos personales, ¿no? Si por ahí tengo un crédito y digo voy a utilizar eso, no es fácil, no es posible. Tampoco para compras de bienes y raíces o valores e instrumentos financieros, el pago de deudas. Tampoco para el pago de consultores para la elaboración del proyecto. Ojo, consultores en la implementación por servicios, sí, pero no para que te elaboren el proyecto, para que lo presentes por Innovate. Eso no es posible. Tampoco los cursos de capacitación estándar, ¿no? O lo que son enlatados o empaquetados. Deben ser cursos, digamos, a dos, ¿no? Que encajen de repente dentro de lo que requiere personal. La compra de software básicos, office, antivirus, tampoco es elegible. Servicios que promedan subsidios, pasantías, me quiero ir con esto y hacer una pasantía, no es elegible. La compra de maquinaria de equipo, acá dice claramente, no es elegible. Producción de material publicitario, haré mis volantes con esto, banner, no, no es elegible para eso. Actividades de comercialización o cualquier otro gasto corriente, gastos por persona administrativa. Entonces, acá tenemos un resumen de todo lo que no son gastos elegibles. Ahora, ¿cómo se ve el proceso de selección de estos proyectos? Decíamos que todos los primeros postulan por una fase de diagnóstico, por los 5.000. Se presenta la ficha, se hace la evaluación externa. Ojo, por ahí, Innovate no hace la evaluación del proyecto. Se contrata evaluadores externos de mucha experiencia y ellos son los que van a decir si el proyecto, digamos, puede ser elegido o no. Luego, estos proyectos que han sido evaluados pasan por una revisión de requisitos legales, ¿no? Comprobar si obviamente vende las tres CITs, ver si es una persona jurídica que cumple un año y esos resultados se envían a una ratificación por la dirección ejecutiva y se publican los resultados si son admitidos y no admitidos, ¿no? Entonces, todos los proyectos que son admitidos inician su fase de diagnóstico. Luego, para pasar a la fase de implementación, la entidad ejecutora, o sea, primero es una entidad solicitante, pero se convierte en entidad ejecutora cuando ya gana, ¿no? Ya no puede ser solicitante, sino es entidad ejecutora cuando ya ganó y realizó el diagnóstico. Entonces, esas entidades presentan el diagnóstico que han hecho con su consultor. Ese diagnóstico es evaluado porque ahí seguramente se va a pedir el detalle de los gastos, ¿no? Y de repente hay gastos que no corresponden, de repente quieren comprar maquinaria, equipo, o de repente no hay coherencia. Esta unidad de monitoreo evalúa esos diagnósticos y nos dice si son admitidos o no para una implementación, ¿no? Si son admitidos para la implementación, pues se te otorgan los otros 40.000, pero esto por hitos, no es que te depositan a la cuenta los 40.000, sino debes de presentar, digamos, un plan de actividades en base a cuatro o tres hitos y de acuerdo a esto se te va desembolsando por los servicios que vas completando, ¿no? Entonces, ese es el proceso de selección que se da en los proyectos. ¿Por qué es importante digitalizar un negocio, no? Primero, obviamente, se logra eficiencia y efectividad al finalizar los procesos. Te evitas un montón de tiempo, ¿no? Haces las cosas más rápidas, más eficientemente y con mayor efectividad. También nos permite simplificar flujo de trabajo, ¿no? En un torno con actividad colaborativa. Eso es importante, ¿no? Puedes ahorrar muchos recursos acá. También facilita la gestión de la información para tomar decisiones, es decir, si tienes información a la mano para ver si vas a tener una campaña para incrementar ventas o vas a tener que reducir algunos costos. Entonces, mucho depende de la información que tengas a la mano para la toma de decisiones, ¿no? Entre más información tengas, mucho mejor es fácil de tomar decisiones. También genera nuevas oportunidades para la entrega de valor y experiencia al cliente, ¿no? Eso hemos visto con todo esto que nos ha traído la pandemia, pues vemos negocios que han generado nuevas oportunidades de la forma como se desenvuelven, ¿no? Y de entregar una experiencia al cliente. También tenemos acceso a nuevos canales de venta, ¿no? Eso se ha visto claramente. Mayor agilidad para responder a los cambios de mercado, implementar nuevos modelos de negocio aprovechando las tecnologías digitales, ¿no? Y otros. Entonces, la mayoría de negocios, o como se dice, los unicornios, startups muy grandes, negocios que venden muchísimo en el mundo, pues tienen mucha digitalización dentro de sus procesos, ¿no? Entonces, todos debemos de apuntar a esto, ¿no? Hay negocios que sí, de repente, se acomodan muy bien, pero sin fecha forma, ¿no? Para digitalizar procesos. Bueno, aquí tenemos las bases, cómo las podemos obtener dentro de la página web de Proignoate, proignoate.gov.pe. Ahí tenemos los cuatro rubros grandes. Entonces, luego, para postular, esta es la dirección, ingenios.proignoate.gov.pe. Aquí vamos a encontrar el formulario de postulación. Y las consultas que tengan sobre bases, el proceso del concurso, pues pueden escribirnos a este correo, ¿no? Servicios Tecnológicos, arroba, proignoate.gov.pe. Recuerden que la convocatoria cierra el 1 de junio a la 1 de la tarde, no a las 12 de la noche. Ojo, a la 1 de la tarde. Bueno, antes de la 1 se tienen que enviar los proyectos, ¿no? Y, bueno, eso es todo de mi parte. No sé si ahora hay algunas consultas. Estoy presto a responderlas. Ahora mismo vamos a dar inicio con la primera pregunta por parte de Yamile Casas, que nos dice, ¿a los concursos ingresan empresas que tienen Marketplace? Sí, sí, sí pueden. Si ellos ya tienen, de repente, una plataforma de ventas y quieren desarrollar otro tipo de servicios de digitalización, sí, no hay problema, pueden presentarse. De acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Andrés Caballero, que nos dice, ¿cuántos años mínimo tiene que tener funcionamiento la empresa para poderse postular? Sí, de acuerdo a las bases, un año. Hasta se cuenta retroactivamente desde la fecha, digamos, de presentación o de cierre, un año. No es mucho lo que se pide, un año de funcionamiento permanente. Siguiente pregunta por parte de César Milano, que nos dice, muy buenos días, ¿los requisitos indicados también aplican para las incubadoras? Incubadoras, bueno, si están constituidas como una empresa, una persona pública, brindan servicios, podría postular, pero tengo que he entendido que para incubadoras hay otro tipo de concursos para que puedan recibir este tipo de fondos, ¿no? Pero, como les digo, va a depender mucho de cómo están constituidas, si tienen estas ventas, podrían aplicar. Pero en el calendario sé que hay un concurso exclusivamente para incubadoras. Genial. Siguiente pregunta por parte de Fará, que nos dice, ¿qué actividades adicionales realiza el Ministerio de la Producción para empresas que son nuevas? Y, sobre todo, si desean empezar con el tema de la innovación. Sí, tenemos un concurso que son de startup, que lo pueden ubicar también dentro de la página web. Incluso hay un concurso que son para ideas de innovadores. Ojo, ahí no se ve mucho la antigüedad del negocio, sino más bien la idea y qué tan desarrollada puede estar en base de repente ya a un prototipo. Y, justamente, hay una gama de cuatro cursos, unos para ideas, netamente, emprendedores dinámicos, otras, ya empresas que tengan ideas con mucha innovación, pero que, de repente, todavía no han tenido mucha atracción en el mercado. Entonces, son, bueno, son otro tipo de concursos, pero sí el Ministerio de la Producción a través de Proinnovate tiene, como les digo, más de 30 tipos de concursos para cada tipo de público, ¿no? Incluso para personas naturales pueden presentarse en estos concursos. Siguiente pregunta, por parte de María Suárez, que nos dice, ¿este tipo de fondos son reembolsables o no? No son reembolsables, es decir, se te brinda para que puedas digitalizar. No es un préstamo, por eso que hay un concurso. El concurso tiene esta particularidad. Los concursos tienen que tú te ganas algo por un mérito, por una presentación muy buena del proyecto y utilizas los fondos con este fin, ¿no? Entonces, por eso que hay reglas de juego. Yo no puedo comprarme con este dinero, pues, no puedo pagar deudas o no puedo comprarme un carro, ¿no? Es para los servicios que tú estás pidiendo digitalizar dentro de tu empresa y también hay la firma de un contrato, ¿no? En este contrato hay cláusulas en las cuales se determinan qué puedes hacer y qué puedes hacer con este dinero, pero cual o cual ya se ha adelantado. Y toda esta información está muy claramente detallada en las bases, ¿no? Entonces, no es un préstamo, más bien son fondos que no los vas a devolver, ¿no? Siempre es todo recalcado. No son fondos que tengas que devolverlos. Te los ganas y lo utilizas en las empresas. Y nada, antes de dar ya por culminado esta primera sesión, quise darte el pase para unas palabras de cierre. Sí, muchas gracias por la invitación y recordar a todas las personas, empresarios, emprendedores que quieran estos fondos, pues, tenemos a plazo en algunos días hasta el primero de junio, ¿no? Y de una vez, o sea, sin miedo, o sea, no es gratuita la postulación. Mándense, como quien dice, atrévanse y puedan de repente por ahí conseguir estos fondos para poder mejorar los procesos digitales de la empresa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.